bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a howard legacy este vídeo va a ser más que nada pues eso enseñaros un poquito el mapa del juego y tal este lugar ha tenido días mejores bueno como veis mi personaje se llama waifu katibipi un nombre bastante random pero bueno el típico nombre que le pones porque quieres jugar lo que ya y te importa tres narices el nombre del personaje crearlo y todo vale como veis tengo la capa la capa de la casa que se consigue abriendo todos los armarios con las llaves voladoras que hay por todo el en el interior del castillo de howards y bueno como veis el mapa es precioso el juego me ha gustado un montón ya me lo pasado como es obvio ha sido un fin de semana bastante intenso la verdad y también tengo que comentaros que tristemente vamos a cancelar la serie del canal más que nada porque no daban o sea el rendimiento dentro del castillo es una locura está mal optimizado el juego la versión de pc dice la peña que es un port lo que estamos jugando en pc y en xbox pero cómo va a ser un port si salen los las dos versiones o tres versiones simultáneamente y que yo sepa cuando se desarrolla un videojuego no lo desarrollas en una consola no ejecutas el unreal 4 o 5 el motor que sea en una consola y luego ya ahí dentro de la consola pues vas haciendo el juego no supongo que irá con ordenadores y cómo va a ir mal en ordenadores pues bueno ya veis que el tema de los maletines siempre está presente en los video games vale sobre todo en decir parties ya hicimos la comparación una la compra la comparación no alusión al recién nivel 3 remake que salió para xbox y pc un poco en la shit pero eso lo van arreglando siempre con parches pero bueno mientras está la duda de en qué consola va mejor pues ahí donde se vende no se vende más o menos dependiendo de dónde vaya mejor el juego ya sabéis que la gente de consola pues no sabe bien el tema de rendimientos de componentes y demás y si en una consola va mal pues van a decir pues me lo compro para otra y ya está vaya mierda de otra consola aunque sea más potente pero bueno vamos a dar una vueltecita por Hogwarts porque impresionantemente como veis el juego me va fluidísimo fuera del castillo dentro del castillo es una locura va fatal hay parte del juego obviamente que también van fatal tipo en una cinemática que se te ponga a dos fps y te llega a grasear el juego bueno cosas muy raras que esperemos que arreglen pero bueno el juego impresionante me ha gustado un montón es uno de esos juegos que recomendaría a todo el mundo me da igual si lo compráis para playstation me da igual si lo compráis para el keyboard me da igual si lo jugáis la versión para los amigos la versión que queráis pero es un juego obligatorio de jugar y ha bebido mucho de brezo de guay en el sentido de que hay una serie de pruebas no sé si vamos a poder ver alguna por aquí veis esas hojitas son esas pruebas que os menciono que es como los colos del brezo de guay vale o sea son mini puzzlecillos muy sencillos que se hacen en dos o tres minutos tipo te pones aquí en el centro y a lo mejor te toca que disparar un hechizo de fuego a ciertos candelabros que hay por aquí cerca no es esto una prueba de merlín esto sería como los colos de este juego vale es una manera pues eso de que en cada sitio del mapa bueno si hago el mismo ejemplo vale esto no es de fuego no veis esto te aparecen una serie de candelabros y los tienes que disparar con fuego en un tiempo limitado obviamente la cosa es encontrar los otros dos voy a pasar ahora mismo porque hemos venido a viajar con nuestra escoba así que lo he dicho independientemente de la política de jk rowling y demás respecto al tema trans pues recordaros que los videojuegos pues no tienen nada que ver había un tío el otro día en tiktok que le preguntaron si el tío tocaba el piano o la guitarra no me acuerdo que le preguntaban oye tócate una canción de harry potter y el tipo respondió no lo voy a hacer porque no estoy a favor de la transfobia de jk rowling y le tuve que decir ya el tío oye pero jk rowling ha compuesto la música de harry potter no verdad la compuesto otra persona pues el videojuego igual no en el videojuego lo han hecho un equipo de personas ajenos a lo que pueda pensar esa tía digo yo pero bueno eso ya cada quien que opine lo que quiera ya sabéis que twitter es libre de debates y opiniones y bueno también tenemos estos pueblecillos no que son unos globos que hay que reventar y dependiendo el número de pruebas que encuentres o hagas por todo el mapa os va desbloqueando una serie de extras no puede ser ropa como esta capa que lleva aquí no sé si lo comentado antes pero se consigue consiguiendo bueno abriendo todos los armarios que son 16 en el castillo de hogwarts hay que dar con unas llaves y esas llaves van volando hacia hacia su respectivo esto como se llama armario y abres el armario con la llave y te dan una moneda hay que conseguir 16 monedas que son las monedas de la casa dependiendo de la casa que os haya asignado el juego al principio pues la capa variará y yo juan se puso no sé si fue ravinclaw que es un fénix la capa es azul espectacular y yo como me unía al equipo de las ratas a half el paz pues está la capa que tengo así que lo dicho el juego impresionante hay un montón de tiendas comerciantes en el juego se puede ver mejor obviamente teniendo una gráfica más potente pero como veis el rendimiento lo que es fuera del castillo es una locura pero dentro del castillo puf y he puesto los gráficos en alto para el vídeo aún así como veis me va perfecto a veces cuando quiere en cinemáticas y eso pues según le dé es verdad que hay cosas que están mal hechas que eso da igual la gráfica que tengas y es el tema de las luces hay una parte en el castillo en la parte de arriba hay unas torres con unas escaleras en espiral así que va subiendo y arriba no sé si hará conflicto con las nubes del mapa o lo que sea pero las luces ahí y van como la mierda se vuelve loco son cositas que tienen que arreglar vuelvo insisto aquí tenemos otra prueba que consistiría en hacerlo de noche hay una serie de polillas como aquellas que vemos aquí utilizaríamos los lumos que es el hechizo este de iluminación a ver si lo puedo enseñar y esto pues se añadiría a la luz porque son polillas que van a la luz y habría que llevarlo al a las torrecitas esas hay un montón de minijuegos muchos han copiado de brezos de igual bueno muchos hay uno que es uno de empujar una piedra por un acantilado y hay un caminito para que recorra la piedra no hay caiga en un agujero a los golf y eso también pasa en brezos de wild para conseguir algún que otro color vale o sea que ha hecho mucho bien brezos de wild para toda la peña que aunque no le guste nintendo pues que sepa que este juego ha bebido mucho de eso ha bebido más de harry potter como es obvio pero espectacular el juego recono recomendadísimo fijaros aquí hay otra prueba de estas veis cada dos pasitos hay una prueba hay unas pruebas que son una tontería que es de hacer parkour imaginaros que hay unas piedras aquí tendríamos que saltar de una a otra vale por arriba y si te caes pues tienes que volver a empezar y es tan absurda la prueba que puedes hacer así con la escoba tocarla con el culo y te cuenta como que has hecho el parkour espectacular cuanto menos y bueno que enseñaros en cuanto a misiones y demás pues he hecho un montón sobre todas las secundarias las secundarias de sebastian que son las que te dan los maleficios no ya sea crucio el abad a cadabra etcétera etcétera y el juego para me ha gustado un montón me ha gustado un montón y estos son los juegos que tienen una gran calidad y recomiendo a todo el mundo me da igual que lo veas en youtube me da igual que los juegues en la xbox me da igual que te esperes a que salgan la switch y los juegos en la switch aunque no sé cómo va a mover esto la switch la verdad será en la nube seguramente sí porque esto la suite vamos le falta con la caba la pobre switch a no ser que para entonces hayan sacado o hayan anunciado una switch 2 o algo así lo dicho a vosotros que os ha parecido el juego a mí espectacular y el tema de volar en la escoba una maravilla os voy a enseñar también las monturas porque hay las como se hacía así tenemos el hipogrifo os lo voy a enseñar puedes ir tratando con él o volando como se ha echado a volar así mal veis esto es una maravilla y lo fuerte es que estamos volando por el exterior con los gráficos en alto bueno las texturas en alto el resto en medio pero como veis espectacular 1080 y dentro del castillo que tienes que nada más que andar o sea es andar por pasillos por un espacio más reducido y va peor no lo entiendo que alguien me lo explique bueno baja hipogrifo que te quiero cambiar y os voy a enseñar la última montura al hipogrifo quieres aterrizar o que le eches a ver baja como se baja descender vale vale así aterriza lo guardamos en la mochila espectacular que ha tirado algo que no debía y os voy a enseñar la última montura que esto ya es spoiler de la historia podéis quitar el vídeo aquí y dejaros un like si no queréis verla pero fijaros tremenda montura que nos dan al final del juego es brutalísima a ver no se le puede ver la cara igual por el fof no mucho pero fijaros una bestialidad esto si hay enemigos tenemos este ataque que esto les quita la mitad de la vida una cosa muy loca despacio eso muy bien waifu cativiti catipipi tremendo nombre random que le he puesto y nada esto era el vídeo quería enseñaros un poquito aunque sea la parte estéreo del juego porque serie no voy a poder traer por el tema del rendimiento porque no es más mal que al principio del juego señora cállese no es más mal que al principio del juego dentro del castillo vaya con la mierda y te chupe 16 gb de ram ya sabéis que mi pc tiene 16 gb si el juego propio solo ejecutando el juego me chupa 16 gb de ram cuanto me queda libre para poder grabar pregunta seria 0 y fuera del castillo pues me chupa unos 12 gb que bueno lo puedo entender es un juego nuevo estamos aquí utilizando nuevas tecnologías que se ponga 13 13 gb 13 gb y medio bueno te lo compro vale estamos en un mapa abierto vamos volando con la escoba pilla buena velocidad tiene mucha cosa que cargar pero dentro del castillo no me jodas que es abrir una puerta y al abrir las puertas también el tema de la carga teniendo un ssd m.2 que vayas corriendo dentro del castillo y te tengas que parar delante de la puerta y esperar 5 segundos para que se pueda abrir porque no carga pues también es un poco una vergüenza así que esperemos que lo arreglen mientras tanto jugarlo en play 5 donde podáis esperaros mirar más vídeos a ver que dice otra gente si tenéis la play 5 ni lo penséis o sea es un juego que habría que comprar sí o sí pero bueno los que apoyéis en playstation pues bueno tenéis vuestro derecho y los que no queráis por el tema de que jk no sé qué pues buscaron la versión para los amigos en el steam verde lo que queráis pero es un juego que hay que jugar sí o sí bueno podría haber peleado veis esta la prueba que decía antes de la piedra aquí pues hay un un acantilado tal veis que es un caminito y aquí debería haber una piedra igual ya lo hice sí porque si están las ramas estas ya hice esta prueba pues aquí abre una prueba o sea una roca le daríamos un empujoncito con un hechizo que por cierto el hechizo de wingardium leviosa se controla igual que el imán de Zelda Breath of the Wild así que detallitos detallitos de compañías que van aprendiendo de los grandes a ver como va la grabación la grabación está yendo de putísima madre porque claro no estamos ni metiéndonos en cinemáticas ni dentro del castillo que dentro del castillo se ve una locura igual para acabar el vídeo lo llevo para para el castillo de hecho no quiero que sea un vídeo largo ya habéis visto un poquito de viaje en escoba el mundo es bastante tocho de hecho diría que incluso hasta sobra mundo vale a ver como os explico esto es el mapa no digamos que esto es el castillo de Hogwarts que hay muchas cosas por hacer por aquí hay misiones secundarias tal no se que pero cuando ya empiezas a llegar a esta zona de por aquí diría que todo este cacho sobra con igual todo no hasta por aquí ya se empieza a hacer pesada la exploración como para que tanto hay aquí no se si se puede explorar o todo esto va a ser un DLC no ha explorado todo el mapa o sea no me da la vida gente vamos a ir al castillo va y así os enseño un poquito por dentro a ver digamos que quiero venir aquí igual peta eh la grabación por el tema de la ram pero si peta bueno pues lo he intentado y vuelvo insisto la serie la cancelamos seguiremos con yo que se es que no se si traer alguna ram de Zelda randomizado o que le eches o si continuar con de evil within acepto sugerencias seguramente me espere a que salga el de last of us en pc y nos lo metamos bien por el orto esto no es una puerta es una puerta fake bueno no me esperaba menos eh esta si de verdad vais a ver bueno esto se ve precioso pero vamos a empezar a correr un poquito por aquí dentro para que veáis como explota esto que no tiene sentido lo de dentro del castillo una locura esta donde da veis esto lo que decía de las luces se ve como borroso vale esto es el aula de música un poquito de postureo un poquito de postureo Hogwarts dios mio hostito perdió no se por donde se iba a donde quería yo ir será por el centro aquí hay una misión sombra del destino no lo voy a hacer que si no me lío a ver donde quería yo ir aquí puede ser no lo se quería enseñaros pues la sala esa que tiene muy buena iluminación pero no se donde es ir a la torre de las artes oscuras puede ser bueno este es el patio que como veis se ve que flipas osea artísticamente y gráficamente una locura de juego y si os mola harry potter pues es obligatorio osea no es harry potter y atravesa la puerta bueno cositas igual es por estar grabando eso no me ha pasado antes lo de pararme delante de una puerta medio minuto hasta que se abra porque no carga las texturas eso si me ha pasado fijaros un dragón ahí espectacular y bueno es un juego muy chill ¿no? como el breath of the wild cuando te dejan libertad a partir de las 10 horas porque las primeras 10 horas pues son un poco esclavas de la historia pero luego ya puedes ir donde quieras hacerte tus puzzles perderte aunque te interesa más avanzar primero en la historia y luego ya explorar porque en la historia te van dando los hechizos que necesitas para hacer puzzles como este por ejemplo bueno ese no es un buen ejemplo pero este este si hace falta por ejemplo y bueno cosas en fin una maravilla y vuelvo insisto dejadme sugerencias en los comentarios de que juegos traer y opiniones sobre el juego que os ha parecido Hogwarts Legacy a mi me ha encantado gráficamente espectacular de rendimiento tristemente tendré que esperar a que salgan parches en PC pero es un juego obligatorio de jugar candidato a GOTY pues seguramente porque ha vivido mucho de breath of the wild y eso se nota ha vivido de breath of the wild y de otros juegos obviamente que son tienen el rollito RPG y está muy bien recomendable una pena no poderlo traer al canal obviamente por el tema del rendimiento pero por eso lo he jugado fuera de cámara porque es un juego que si o si me iba a meter por el culo es que encima está muy guapo así que nada hasta la próxima gente que raro que no se haya parado la grabación es una maravilla 20 minutos madre mía se va de madre y y y y y